Modera, angustia y tortas fritas, putas, revienta y soledad Mierda, dinero y tosesita, fama, polón y cha-cha-cha Suerte, trabajo y trasplantado, genio, cagón y tartamudo Esposa, casista y aburrido, descartable, bonito y pelotudo No tenés que elegir, mi amor, todo no se puede tener Si te cogen no te pagan, si te pagan ya sos puta Si sos puta te difaman y enseguida te disfrutan Y te ponen como ejemplos cuando hablan de chupada Cuando alguno dice gata o cuando hablan de ponerlo Elegante, empijudo y descocido, sodero, familiero y cagador Exitoso, culo, roto y buen amigo, maloliente, independiente y vividor Inmortal, impotente y pesimista, tragazable, pinchado y ganador Rengo inteligente y peronista, maricotas, discreto y rock and roll Vos tenés que elegir, mi amor, todo no se puede tener Si no te clavas un vino o no te fumas un chino No estás ni desinhibido, ni gracioso, ni encendido Sin embargo al otro día te cagaste la barriga La cabeza y la comida te hacen vomitar la vida Madrugador, poderoso y verde patria Verga floja, musculito y celular Manda parte, pedante y onigarca Pelo largo, ropa limpia y siempre mal Pelado, choto y papa frita Ansioso, merquero y pijaflor Uruguayo, verdulero y mentalista Divertido, pervertido y bufarromo Tenés que elegir, mi amor Todo no se puede tener Si tenés una muñeca que te besa y te cocina Olvídate de otras tetas, de otros culos, de otras minas De tus planes de soltero que en verdad nunca ocurrieron Aunque vivas prisionero de creerte la mentira Alcohólico, simpático y gerente Cabezón, conocido y mal cogido Pegador, analfabeto y buena suerte Estudioso, coge poco y mal nacido Pato, tero, rompe huevo y linda novia Rellenito, intelectual y marca paso Religioso, poderoso y claustrofobia Pobre tipo, muy feliz y sin un brazo Tenés que elegir, mi amor Todo no se puede tener Si te gusta la fiestita, te hace falta algo de guita Se consigue laburando Ya te veo madrugando, vos pesando Doce y media y las prolas ni llegaron Te vas a dormir temprano, te pajeaste Baniás y mañana te contamos Boludón, sabelo todo y fan de Barsky Reventado, interesante y secretito Desprendido, millonario y supernazi Ventajero, dominado y bañadito Voluntarioso, sin talento y convencido Coge reina, chupa pija y linda letra Desdichado, con salud y buenos vinos Gordo, puto, premio, Nobel y con teta Tenés que elegir, mi amor Todo no se puede tener Siste perfilas de artista y soñás con la vindrola Estudia algo por las dudas Que la vocación se joda Que está lleno de boludas Recibidas de señoras Con el título en la concha Refregándote la bola Tenés que elegir, mi amor Todo, 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 todo No se puede tener